muy buenas tardes mis amigos desde california para el mundo entero un saludo verdad aquí vamos a hacer un video mas para aquellos que nos escuchan que nos siguen por las redes sociales para aquellos que están escribiendo en nuestro canal de youtube mis amigos muchas gracias ya que hoy es viernes creo que es 17 de marzo ya se nos esta yendo un día mas verdad ya se nos esta yendo un mes mas un año que se esta yendo muy rapido siento que va cada día mas rapido vamos a ponerle que nos esta girando mas rapido los días, los meses, las semanas y pues esta cumpliendo lo que Dios esta hablando en la palabra de de el verdad en la Biblia eso es el humano pasa en esta vida como de pasada verdad y de pasada pasa y de pasada pasa no tiene muchos muchos años de vida digamos que tenga mil años mil años dos mil años 500 años ya dice que nos da un ejemplo que es como la migrina o como el día amanece amanece y se pone a medio día y vuelve a a estar este tardazo ya comienza la tarde así el hombre nace crece rápido mas de repente ya tiene 20 30 40 años y ya ya va cayendo la tarde para el a lo que voy que que el hombre no entiende y un día va a morir y a donde va a ir a dar verdad estaba escuchando un video por ahí que dice que que porque el porque el nació verdad porque el nació verdad y dijo algo que a lo mejor no esta bien decirlo pero da a entender que que su papá pues porque no lo tiró a la basura verdad imaginen si no mas imaginen si van a hablar o asi como el habla verdad y si hay muchas personas que 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 hablan y dicen que ellos no quisieron hacer verdad lo tienes que mantener por que me tienes que mantener yo no tuve la culpa que tu me hayas temido no de haber nacido ustedes que a ver si te he que eres el que decidio Que tu tengas vida Es Dios Es Dios Y me dijo que tu tuvieras Vida Porque los expertos Dicen Que hay muchos Externos No se como le dicen Que anda jugando En el diente de su De su mamá O de la mujer No se en donde Como se llama eso Pero dicen que Que hay muchos Que andan jugando Ahí como pescaditos Como Como que Pocates Dijeron En mi rancho Y el que tiene Más fuerza Es el que agarra La mujer Para Quedar embarazada Pero Dios sabe Ya Él sabe Que vas a nacer Tú sabes Él sabe Que tú vas a venir En 20 años En 30 años Cualquier persona Que vaya a nacer Él ya sabe Que va a nacer Pero aquí el resultado Todos los saludos Es de que El hombre Llega al mundo Nace No se da cuenta Que desde que nace Ya va a haber una fecha Especial Que tú vas a morir Tu fecha Ya va a estar marcada Cuántos años Vas a vivir Aunque la Biblia Puede decir Que Ya después de 75 años 80 años O después de un retiro Vamos a ponerle Que yo siempre he dicho Que después de un retiro Como en Estados Unidos Que existe un retiro Ya no Ya no eres un hombre Que digamos Que puedes funcionar En todo Aunque muchos Son orgullosos Que no lo entienden No quieren decir Pero Ya después de los 60 O 50 Para muchos Aquí en el mundo Ya Ya bajó el crédito ¿Verdad? Ya te llaman Enciano Ya te llaman Un hombre Grande O mayor Porque aquí En California Hay unos bufet Que a los 55 años Ya te dan un descuento Como una persona mayor Entonces mis amigos El hombre Realmente Dios siempre ha dicho Y vengo comentando Que puede estar bien Fuerte Si es que no anda en drogas Y se cuida mucho Son 20 O 25 años Digamos Porque es un hombre Cabal y derecho Hay que ponerle De 20 años A 45 años Pero para muchos Se nos acaba Ese orgullo Porque Si tú Te casaste A los 15 O a los 20 A los 45 Posible Ya seas abuelo Y para muchos Ya Ya la palabra abuelo Ya no la aceptan ¿Verdad? Porque tú eres Ajen jóvenes Pero como dicen Algunos Ya eres abuelo Porque ya hay una Hay un fruto Hay un Como el plátano El plátano Abuelo Abuelo Muchos Muchos Retoños Digamos Y así Un abuelo Ya tiene su retoño Y que lo dicen abuelo Ya delante de las mujeres Delante de las muchachas ¿Por qué? Porque se casó Joven Estamos hablando Si se casó Los 20 A los 45 Y ese abuelo ¿Por qué? Porque su hija Ya tuvo 15 años 20 años Y ya se casó Ya Le dicen abuelo Ya no es un hombre Joven Digamos Ya le nombran Abuelo La palabra abuelo Porque ya estás viejo Pero el hombre No quiere entender ¿Verdad? Él nace Y él se cree A despertar Joven De ser potente Se ve que todo lo puede Hay muchas Con ella invitarles Muchos testimonios Por ejemplo Que yo veo ahorita Está Jorge Rivera Un hombre potente Cuando anduvo Haciendo sus películas Andrés García Digamos Hombres grandes Hombres Potentes Que Que yo me imaginaba Todavía porque los miré jóvenes Que no los podía tomar nadie ¿Verdad? El único que los tomó Es la vida El único que los tomó Es Dios Porque Dios Es el que nos dio El tiempo de vida De que tú podías Moverte tú mismo ¿Verdad? Porque la Biblia dice Que puedes vivir 80 O 90 años Pero realmente Ya no Ya no vas a vivir Personalmente Como tú quieres O por ti Vas a vivir Que tú te mantengas Que tú Que tú puedes Hacer muchas cosas Ya no puedes Ya con trabajos Puedes a lo mejor moverte O ir al baño Porque hay muchos Que a los 75 70 80 Depende de cómo Ruedan su vida Ya necesitan Que los cuiden Como aquí en Estados Unidos Hay mucha Gente Mucho humano Que está en casas Donde cuidan viejitos Dijeran acá Acá donde cuidan los viejitos Yo estaba en contra De eso antes Pero los amigos Yo estoy ahora A favor de eso Porque Realmente Yo siento que ahí Los atienden Muy bien Mejor que en cualquier lugar De una casa O un hijo Que los puede Yo quisiera Que en todo el mundo Tuviera este servicio A la vez De que Los gobiernos Metan este servicio De que Ya llegando A una edad Grande Hubiera Ese seguro Para que Se pagara Y cuidaran A los viejitos O a las personas Que no tienen Que los cuiden Ya Entonces Mis amigos El hombre Es una llamarada Que pasa En esta vida ¿Por qué No Este No estar Conscientes Y decir ¿A dónde Voy a parar Cuando yo muera? He hecho Algo Por Por Saber A dónde Voy a parar Como Estábamos Ahorita Comentando Mucho Del joven Rico Que él Fue a Jesús Diciendo ¿Qué haré Para ganar La vida Eterna? ¿Verdad? Entonces Hay un buen Testimonio Allí Que por ejemplo Este hombre Quiso saber Cómo Podía ganar La vida Eterna Pero en este Tiempo Mis amigos Ya no hay Personas De ese Valor Ya no hay Humano Que quiera Saber Cómo Ganar La vida Eterna ¿Por qué? Porque ya no Le interesa No le interesa Saber Y si Y si Le preguntan O le dan La palabra Él dice Que está Bien Está bien Que él no Necesita Ser salvo O no Necesita Seguir A Cristo Porque Él está En su Momento Posiblemente De que Todos Lo Tienen Menos Va a entender Que va A ir Al infierno ¿Verdad? Porque La palabra De Dios Dice Que Toda Fiel Que Muera Sin Cristo Va a estar En el infierno ¿Verdad? Entonces Mis amigos Tú que Tienes Veinti Años Treinta Años Cincuenta Años Setenta Años Que Todavía Como dice La palabra Que todavía Respiras En esta Vida Necesitas A nuestro Señor Jesucristo Como tu Salvador Para que Tú puedas Entrar al Reino De los Cielos Y tengas Una oportunidad Una oportunidad De ser Salvo Tú que Andas En el Mundo Queriendo Hacer Muchas Cosas Porque Eres Joven Porque Hay Hay tradiciones Que Es necesario Digamos Tener mucho O tener Un buen Trabajo A la vez Un buen Estudio Y no Tienes Tiempo De oír La palabra O de buscar Esa salvación Que el pobre Enrico Fue a Jesús Pues Si no Entiendes Te vas A Morir Te vas A hacer Viejo Te va A ir Mal En el Camino De la Vida Pero Si tu Reaccionas Y pones A Dios En primer Lugar En todo Van A hacer Cosas Buenas Las que Vas A recibir Las que Vas A tener Aquí En esta Vida También Porque Si tu Pones A Dios En primer Lugar Vas A vivir Una Vida En paz Una Vida En amor En Hermonía No Te vas A preocupar Por hacer Las cosas Del Mundo Te vas A preocupar Como Llevar La palabra Como Llevar El Evangelio Como Como Ayudar Al Prófino Porque Hay Enrico Dios Le Dijo Ve Vende Todo Lo que Tienes Y Repártelo Al pobre A los Pobres Para Que Ellos